Con la muy lamentable noticia de que el reportero Julio Valdivia fue encontrado asesinado en el municipio de Tesonapa, Veracruz. Un periodista que trabajaba para el diario El Mundo y, bueno, las investigaciones están en curso. Esto, esto en el estado de Veracruz, una de las entidades más difíciles para ejercer el periodismo de esas noticias que no nos gustan dar. No deseamos que continúe esta adversidad para quienes ejercen esta profesión. Iniciamos el caporal nocturno. Alejandro Toledo Morales, diputado suplente de Morena, diputado suplente de Moisés Reyes Sandoval, quien es el diputado por el distrito 7. Fue encontrado asesinado. Llama la atención porque estamos ante el primer hecho de este tipo en el proceso electoral que corresponde al año 2021. Hoy inició el proceso electoral en Guerrero para la renovación del Congreso. El proceso, no se confunda con las campañas, el proceso electoral que tiene que ver justo con la preparación de todo lo que va a ocurrir el próximo año. Pero ya al arranque de este ha sido reportado el primer crimen, lamentablemente. No hay vinculación hasta este momento sobre la labor de Alejandro Toledo o los intereses políticos de Alejandro Toledo con este lamentable acontecimiento. Sin embargo, obviamente queda en el contexto y forma parte del registro hasta que esperemos, hasta que las mismas autoridades nos informen, pues, de qué fue, qué fue lo que sucedió en Acapulco. Fue reportado justo la muerte, el asesinato a balazos en la comunidad de Barra Vieja. En Acapulco estamos viendo imágenes de personas que se fueron a manifestar afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero a pedirle al fiscal Jorge Suriel, de hecho, las imágenes que vimos son tanto de militantes como de familiares de la víctima, a pedirle al fiscal, pues, resultados en la investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el día, independientemente incluso de la fecha, por qué ocurre este tipo de agresiones, este tipo de crímenes? Él, como mencionaba, Alejandro Toledo es el diputado local suplente de Moy Reyes, como se hace llamar, quien ha emitido, el titular justo de la diputación local, ha emitido un comunicado en donde, pues, comparte sus condolencias por lo ocurrido y su exigencia a las autoridades para que se resuelva este crimen. Y ahí leo uno de los párrafos, dice, sigo comprometido con quienes me han dado la oportunidad de representarlos en momentos difíciles y de unión. Este acto fortalece mi ser para seguir trabajando con el bien de nuestro distrito. Llama, de llamar la atención el hecho de que sean las mismas autoridades las víctimas sobre, de la delincuencia. Y de llamar la atención, como lo ha señalado el diputado, que la coincidencia, el inicio del proceso electoral con este crimen. ¿Por qué? El diputado suplente, Alejandro Toledo, ya estaba realizando labores, según señalaba, derivado de la suplencia, pero ya estaba pensando en buscar la titularidad de la diputación para el próximo año, para el dos mil veintiuno. Estaba en esas cuando, bueno, ocurrió este lamentable acontecimiento. Una, obviamente una muy mala noticia, prestemos y estaré atento de lo que esté ocurriendo en este proceso electoral. Hay que recordar, no podemos pasar por alto algo muy importante. Hay que recordar que estamos en la antesala de la elección más grande que se vaya a hacer en la historia de México, que se haya hecho en la historia de México. Es una elección en donde se ponen, se renuevan miles de cargos públicos, lo cual es indiscutible que tenemos que estar al tanto, al pendiente, y que llamará la atención el hecho de que si en elecciones anteriores hemos sido testigos de cómo la pelea por el poder lo llevan incluso al terreno de las vidas y las muertes, de lo más muerco que se puede hacer, bueno, ante una elección de tal envergadura, esperemos, esperemos que las tendencias o que los comportamientos a elecciones anteriores pues no se repitan. Hace algunos días, la última semana de enero, te hablé en este canal sobre un caso que estaba ocurriendo justo en Reynosa. A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a Reynosa, Tamaulipas, empezaron a ser destruidas cámaras de videovigilancia. Y cámaras de videovigilancia por parte de un grupo delictivo organizado, perfectamente organizado, en un inicio autoridades creyeron que se trataba de un posible accidente cuando atendieron un poste tirado con cámaras de videovigilancia, pero al momento en que estaban levantando el reporte, pues se enteraron de que hubo otro poste y después se enteraron que hubo otro y otro, hasta que entonces las mismas autoridades de Tamaulipas dijeron esto, esto no es producto de un accidente. Acaban de ser reportado otro acontecimiento similar, también en Reynosa. Fue hoy por la madrugada, mediante las cámaras del C5 detectaron un vehículo, un autobús que estaba tumbando una cámara, un poste con una cámara. Alertaron a los policías, llegaron al lugar, ya no estaba el camión, encontraron parte de la defensa desprendida, la cámara ya no estaba funcionando y se dieron a la labor de buscar al camión y al chofer, obviamente. Dieron con él, dieron justo con este chofer y adentro del mismo autobús y lo detuvieron. Lo que el chofer dijo en su defensa es que a él le habían robado el autobús para cometer ese acto delictivo, ese acto de vandalismo. Y una vez que derribaron la cámara y el poste, le regresaron el vehículo. Lo cual, para los policías, pues esto no es una prueba de nada. Hicieron en su labor que fue detenerlo y presentarlo ante el Ministerio Público, obviamente con todo y el vehículo. Serán las autoridades de la Fiscalía Estatal las que determinen si han encontrado un cabo, una voz a alguien que pueda decir quién los organiza, quién les paga, quién les mueve, quién está haciendo este tipo de acciones que creíamos que habían quedado en la última semana de agosto y ahí se habían detenido previo a la visita del Presidente de la República, pero que hemos visto que, pues al menos hoy, se ha repetido. Pendientes también sobre el tema, porque no es la primera vez, la de agosto ni la de ahorita, la primera o la segunda vez que esto ocurre. Han sido casos, acontecimientos que se han estado registrando a lo largo de muchos años. Incluso el año pasado te traje un video sobre, no el de, no el cómo derribaban las cámaras de videovigilancia o los postes con las cámaras, sino cómo la delincuencia organizada había creado un sistema de videovigilancia, pues para, para sus labores. Hoy en el caporal, en el canal secundario, en el caporal en vivo, te traje este video, el agandalle del agua. Decidí hacerlo en el canal secundario por lo extenso de la transmisión. Bueno, aquí te presenté un documento, justo el Tratado de Aguas, lo que establece el tratado que, con el objetivo de tener claridad sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Chihuahua, en donde, por el control de la presa para llevar agua hacia los Estados Unidos y cumplir con el tratado de, de, del 44, 1944. Bueno, hubo un enfrentamiento entre los que se oponen a esta acción con elementos de la Guardia Nacional. Se retira la Guardia Nacional, se registra un segundo enfrentamiento en donde dos personas son, mueren a manos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional reconoce esta agresión, perdón, fallece una persona, la otra queda gravemente herida. La Guardia Nacional reconoce este enfrentamiento, reconoce la agresión, pero dice que fue en defensa propia. Mientras que testigos aseguran que no hubo tal enfrentamiento, sino que la Guardia Nacional fue y cometió tal agresión. Serán las autoridades, la Fiscalía Estatal, que ya está investigando el hecho, las que determinen qué fue lo que sucedió. El objetivo justo de este video, que lo encuentras, insisto, en el canal secundario, el caporal en vivo, es tener claridad de qué está ocurriendo, en qué consiste el tratado, cuáles son las presas involucradas, cuánto de agua se tiene que mandar a Estados Unidos, cuánto, cuánto recibimos de Estados Unidos, qué ha dicho el presidente, cuántas veces ha incursionado en este año la Guardia Nacional y el ejército en las presas para justo tratar de tener agua para mandarlo a Estados Unidos. Una recapitulación clara y detallada sobre lo que ha acontecido. El punto es que prácticamente al momento en que estaba haciendo esta transmisión, estaban ofreciendo una conferencia de prensa, fue el término de la transmisión, ofrecieron una conferencia de prensa. Autoridades de la Conagua, fue conjunta de la Conagua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría de Seguridad Pública. El objetivo era aclarar más. En este video que te traje en el caporal en vivo, te mencioné que estaban pendientes dos temas en todo esto. Se había dicho muchas cosas, pero estaban pendientes dos cosas. Hacía falta ampliar información sobre dos cosas. Uno, los señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho sobre que hay manos de políticos involucradas en este conflicto, pero sin decir nombres, sin dar detalle, rasgos de quiénes son, por qué motivos, qué partidos, nombres y apellidos, vaya. Y dos, cuál es el estado exacto de la deuda o del déficit o de la deuda a Estados Unidos del agua o del déficit también de agua o el plan de la Conagua para poder reunir esto. Nos vamos enterando de que necesitan el agua según van tomando elementos de la Guardia Nacional del Ejército, las presas, porque no ha sido nada más la de ayer, sino han sido otras. Y estaban pendientes estos dos detalles. Y justo, justo la conferencia de prensa que se acaba de ofrecer hace un par de horas dio luz en torno de todo ello. Comienzo compartiendo, compartiendo parte de lo que dijo Alberto Velasco sobre quién es el director de para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre parte del estatus, qué es lo que está ocurriendo en torno de esto, de la entrega y el pendiente de agua hacia Estados Unidos. Ajusto la imagen. Y me parece que nos está escuchando. Permítanme tantito. Desde la nación, no la estamos entregando a Estados Unidos. Ahí está, vamos. Muy importante remarcar, no estamos entregando el agua de México, porque el agua es de la nación, no la estamos entregando a Estados Unidos. Estamos repartiendo el agua de dos ríos transfronterizos y México ha recibido de manera puntual el agua que le corresponde de esta repartición. Bueno, ha dicho información muy relevante sobre esto, sobre en específico del agua. Ha dicho que en el ciclo 34 que correspondió a los años 2010 al 2015, hubo un retraso en el pago del agua que se le tenía que mandar a los Estados Unidos. Se retrasaron aproximadamente 324.7 millones de metros cúbicos. Dado este retraso, dijo que se ha empezado a pagar en el primer año del ciclo 35, es decir, en el 2015. Y este pago retrasado va a terminar de saldarse este próximo 24 de octubre. De hecho, en el video de hace rato te decía, esto urge y lo tienen que resolver en octubre. Bueno, ya dio la fecha, ya dijo cuánto hace falta pagar y si hay adeudo, no de cuánto es. Pero lo que ha señalado es que México ya no cuenta con flexibilidad de pago. Dado que en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto hubo un retraso tremendo. Pero ha dicho más también sobre el tema. Dijo que no existe en este momento presión por parte de las autoridades estadounidenses para que se pague el agua. Sin embargo, dijo que ya Estados Unidos ha manifestado su preocupación para que esto se vuelva realidad, para que se pague ya. Entonces, independientemente de ello, lo que no quieren es que México siga debiendo o incremente la deuda del agua, de lo que corresponde, que son hasta este momento pendientes por entregar 378.6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora bien, eso es en la cuestión técnica del agua que hay que mandar hacia los Estados Unidos. Pero en la cuestión política, eso que el presidente López Obrador ha dicho, hay manos de políticos y hay intereses políticos y lo dijo en febrero y lo dijo en julio y lo dijo hoy, hoy 9 de septiembre. Bueno, ahora finalmente alguien ha dado pelos y señales de estas acusaciones. Este fue el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía. Habló justo de cómo estuvo el entramado para incitar a los manifestantes a que vayan, a que se le planten a la Guardia Nacional, al ejército en su momento, en esta ocasión y en las veces anteriores y cuáles son los intereses de acuerdo con el subsecretario. Veamos, veamos parte de lo que dijo, bueno no, prácticamente todo lo que dijo en cuanto a los señalamientos de los políticos que están detrás de todo esto. En concreto a los últimos eventos y en particular el del día de ayer, en esta primer gráfica se puede ver algunos de los actores que estuvieron involucrados en los hechos de ayer, en la agitación, en la movilización y en el llamado a la violencia. Hay un ramillete, un conjunto de actores, identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos del PRI, José Ramírez Carrasco, al líder de la Aurex, Salvador Alcántar, al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón de Morena, a dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, al diputado federal Mario Mata y también al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz, a Gustavo Madero del PAN, no estuvo materialmente ayer pero ha sido uno de los convocantes más asiduos también a la agitación. Si pasamos a la siguiente lámina, podremos apreciar también que ayer junto con estas movilizaciones, se dio un evento en Villa Ahumada, donde explícitamente se hizo una movilización en contra de la Guardia Nacional, donde decían fuera, no los queremos aquí, rechazo total a la Guardia, no vamos a permitir que se instalen. O sea, vemos que se ha alentado un clima de animadversión, de hostilidad y de repudio intencionado hacia las fuerzas del orden y la seguridad de la federación que están instaladas en Chihuahua, esto es importante que se pueda registrar. Ahora bien, el evento del día de ayer, pasamos a la siguiente. En la siguiente gráfica, sí la estamos transmitiendo, la siguiente gráfica se aprecia que hubo palos que se repartieron, aquí vemos una camioneta con la caja abierta, donde hay cientos y cientos de palos que se repartieron. Vemos también gente consumiendo bebidas embriagantes, vemos bombas Molotov que se utilizaron, vamos a hacer luego un acercamiento, esto es una primer gráfica y vemos la movilización que como podemos apreciar no se ve pacífica, se ve gente con palos y incluso en una gráfica se ve al exgobernador Fernando Baeza en medio de la gente con palos agitando. Vemos otras gráficas, también del día de los hechos, porque han manejado que niñas y niños y no, aquí vemos claramente el contexto de la movilización y si hacemos un acercamiento todo lo mismo, veremos aquí nuevamente esta camioneta, donde se distribuyeron los palos que vemos luego en otras fotografías, en otras gráficas, ahí se aprecia claramente. Luego en otra gráfica vemos lo que se repartió también, alcohol en otra gráfica y vemos también los palos acompañando esta situación. Pasamos a otra gráfica, ya que podemos ver con mayor detenimiento, donde es claro que estaban armados de palos y por último apreciamos en esta misma gráfica bombas Molotov que se utilizaron precisamente para utilizar ahí en medio de los acontecimientos. Como lo dijo el presidente, de parte de la Guardia Nacional hubo prudencia, cuando vieron que esto podía llegar a otros extremos, prefirieron replegarse para no dar motivo a otro tipo de situaciones. Pero podemos apreciar entonces palos, bombas Molotov y bebidas embriagantes en un cóctel que estuvieron generando estos grupos de agitación. Esto no es el único evento, cuando se abrió la presa El Granero en Ojinaga, en el mes de junio, también hubo eventos de vandalismo, incendiaron vehículos, tomaron la presidencia municipal de Ojinaga, hubo bloqueos a vías férreas y hubo también pues actos de agitación y de violencia e incluso ese día retuvieron a funcionarios federales que fueron a mediar, porque eso se ha dicho, es que no hay diálogo. Ha habido diálogo, pero cuando van a dialogar, si no acceden a cerrar unilateralmente las presas, entonces los retienen, son motivo de violencia. Ese día incluso tuvo que haber una operación para que el delegado de programas no fuera agredido por estos grupos de violencia. La siguiente es la de la presa de las vírgenes, esto fue el 19 de julio y ahí vemos nuevamente eventos de agitación. Hay por ahí un video que quisiéramos escuchar, donde además de todo, hay que decirlo, hay actos de coacción a quienes se nieguen a acudir a estas movilizaciones, a quienes se nieguen a secundar a los líderes en ciertas convocatorias a cometer actos violentos. Ahí en una gráfica vemos a uno de ellos, el dirigente de un distrito de riego de Delicias, donde claramente dice que el que no vaya se le hará corte del agua. O sea, esa es la gran paradoja. O sea, hay, dicen, con agua ni el país pueden tomar decisiones sobre un recurso hidráulico para cumplir un tratado, pero ellos sí pueden coaccionar a la gente para que no lo haga. Vamos a escuchar el video, el audio. Bueno, aquí se les fue, se les fue el audio. Este video, esto es lo que presentaron hace unas horas y me da mucho gusto podérselos compartir. ¿Por qué? He hablado sobre la presa, sobre el conflicto del agua en Chihuahua una vez en este canal. Y en el canal secundario, en el canal El Caporal en Vivo, he hablado de ello en dos ocasiones. La última vez fue hace unas horas con este video. Te recomiendo que lo veas porque hay detalles de los documentos, hay detalles históricos de cuántas veces ha habido conflictos en lo que va de este año. Pero, como lo destaque hace unas horas, hace falta, hacía falta información. Nos venían diciendo hay intereses políticos, pero no los teníamos claros. Entonces, sabíamos que estaban haciendo ciertos señalamientos, pero no había acciones diferentes por parte del gobierno federal que permitan tener resultados diferentes. Con la conferencia que se dio hace unas horas, bueno, pues lo que se espera entonces son resultados diferentes y que esta situación ya se resuelva. Porque México, a México le queda un mes para cumplir con lo del agua. Y tiene que resolver de dónde la va a sacar. Hasta aquí la transmisión por hoy. Me retiro. Ya tuve una amplia lectura y comentarios justo en la transmisión del Caporal en Vivo. Vámonos a descansar que mañana hay muchísima más información. Nuevamente, gracias como siempre por su apoyo. Muchas gracias a María de Rocha por el Super Chat. Y también a Josué Salgado por los Super Chats. Gracias. Y no olviden, como siempre, estos tipos de videos que hablo de violencia, que hablo de... Vaya, la inseguridad más que de la violencia, de la inseguridad. Estos tipos de videos no se monetizan. No me representan un ingreso para mí. Este tipo de videos lo hago con el objetivo de traerte lo más relevante a este canal. Ya llegará. Ya llegará el monetizado. Gracias. Así que no te lo guardes. Revienta el botón de like. Y suscríbete a los boletines informativos todos los días, de lunes a viernes, en tu correo electrónico. En la descripción de este y de todos mis videos está el link. Nada más basta con que pongas tu correo electrónico, tu nombre o el apodo de YouTube. Y con eso te estaré enviando los boletines informativos todas las mañanas. Recuerda, si te registras, te llega un correo para que confirmes que fuiste tú el que se registró. Debes de dar la confirmación desde tu correo. Y revisa de entrada en el spam, en la bandeja de los no deseados. Porque puede que en automático te esté llegando allí. Una vez que lo pases a los deseados, que digas, este es el correo del caporal, no es spam. Yo decidí que me llegue la información a mi correo. Entonces ya podrás tener estos correos gratis todas las mañanas. Gracias, nos vemos y no olvides reventar el botón de like. Gracias. 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 Gracias.